Había una cosa que me molestaba muchísimo del grado de automoción que estudié Lo primero, que te enseñan a ser mecánico y no piloto Y lo segundo, que por ende y como consecuencia de lo que acabo de decir Había cosas que se explicaban orientadas simplemente no a la funcionalidad de la pieza que se estaba estudiando Sino a cómo quitarla y ponerla Nunca viene mal un tutorial sobre cómo ponerla Pero siempre me quedó la duda de cómo funcionaban piezas como la barra estabilizadora Y es normal porque no puedes meter billy y estabilidad en la misma palabra Y es por eso que he hecho una pequeña investigación porque es muy oportuna para este vídeo Este vídeo iba a ir al canal secundario pero antes de que me diese cuenta estaba haciendo Avatar 3 ¿Vale? Así que al final he decidido hacer una pequeña introducción sobre en qué consiste una barra estabilizadora Barra de torsión, barra antivuelco, roll bar, anti-roll bar, sway bar ¡Escúchame, pollón! Aquí estamos hablando los que ponemos y quitamos los tornillos y nos manchamos las manos No me vengas con tus tecnicismos de mierda en los comentarios a corregirme O te voy a saltar una dinamométrica de 100 en el cráneo ¿Vale? Sí, ya sabemos que eres muy listo y que sabes mucho y que te apetece corregir al youtuber Pero aquí estamos en habla llana No buscamos precisión de términos Queremos que todo el mundo lo entienda Así que por favor, paciencia Es que luego me viene siempre la peña corrigiéndome y es como Joder, Carlitos, tío Llevas, llevas 8 años en la carrera y tienes un máster Joder, hazte un canal tú Joder O ábrete en canal Vanessa, ¿qué es una barra estabilizadora? Yo qué sé ¡Correcto! Nadie lo sabe, tíos Todos pensáis que es mazo, de fácil Que es un puto cacho de metal Que forma parte de las suspensiones Ya, no estás diciendo nada con eso Nadie sabe lo que es la barra estabilizadora Hay un montón de animaciones en Youtube y tal Y la peña está hecha Tiene la pincha, ha hecho un lío ¿Por qué? Porque normalmente no se enseña para qué es la barra estabilizadora Porque solo necesitamos cambiarla La barra estabilizadora puede ir muy orientada a competición O a vehículos todoterreno Pero no es una pieza tan fundamental del vehículo Como puede serlo el motor, los neumáticos El conductor Así que, a fruto de este vídeo, he pasado una serie de días empapándome Repasando de paso los libros que utilicé en el grado Bueno, este está bastante nuevo, como se puede apreciar Este, por cierto, me ha llamado la atención Porque había una sección de vocabulary Por esa obsesión que tienen de que los mecánicos sepan inglés Como si no nos costase ya bastante el español, ¿sabes? Y en esta sección he visto No sé si puedo enseñar esto, pero He visto que en vocabulary ponía muelle Doc Pero estamos hablando de suspensiones, no de muelle portuario Han puesto creo que muelle, creo que es una errata Muelle Dick He estado varios días regrabando este vídeo Empapándome sobre el tema de las barras estabilizadoras No sabía mucho Y es que, como diría el Capitán Price No es difícil mejorar desde la basura ¿Verdad, Capitán Price? Dilo tuyo Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, no, esta era la del Alien Me he rayado, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados Así que, enlaces en la descripción, nenes Nenes, os voy a explicar en qué consiste la puta barra estabilizadora Y luego os voy a explicar por qué jugó un papel fundamental En uno de mis récords del mundo más importantes Billy del pasado Por favor Ponles el tutorial de qué es una barra estabilizadora Me hace especial gracia, por cierto Porque el Habane del pasado también está jugando al Fornitego La función de una barra estabilizadora Está Billy La función de una barra estabilizadora La verdad que es bastante simple La voy a intentar resumir Creo que es de las cosas más complicadas de entender Del mundo del motor En comparación a lo simples que son Hay un problema de entrar bien follado a una curva, ¿sabéis? La carrocería del vehículo tiende a volcar Cuando entras en apoyo en una curva La suspensión se comprime La suspensión del otro lado se extiende Y la carrocería se vuelca Esto es especialmente notorio en vehículos de mercancías Porque al tener el centro de gravedad más alto Digamos que hay mayor brazo de palanca para volcarlos, ¿no? El problema que tenemos con el body roll Es que nos jode un poco la geometría de las suspensiones Y hace que los neumáticos no apoyen bien En el firme No se estén aprovechando Y el agarre sea una mierda Así como la posibilidad de vuelco Es un lioso Queremos que las ruedas estén placadas al puto suelo Y para eso necesitamos que la carrocería no quiera volcar Así que le ponemos una barra estabilizadora Que va conectada a la carrocería del vehículo Y a ambos brazos de suspensión Que se ocupa de que cuando un lado de la suspensión Se comprime Le transmite esa misma compresión A la otra suspensión Básicamente se ocupa simplemente de que ambos lados de la suspensión Hagan lo mismo Mientras tiran de la carrocería Haciendo, pues bueno, que la carrocería no tenga esa tendencia a volcar Y a que los neumáticos siempre estén pisando de la manera más óptima posible Esto obviamente no es tan simple Por el amor de Dios, chicos Esto es un mundo ideal Esto sobre papel es muy bonito Pero esto es una movida Porque si montamos una barra antivuelco Estabilizadora Que sea demasiado firme De demasiado diámetro tal vez Cuando una suspensión se comprima Literalmente la rueda del otro lado se va a levantar Va a dejar de tocar el suelo Y si es demasiado blanda Vamos a tener el problema de la carrocería del vehículo volcando Hay que encontrar un compromiso Y este compromiso se encuentra Es que esto me parece un canteo Imaginemos que estos brazos son brazos de suspensión Y de hecho son los brazos con los que suspendí el bachiller Así que no tenéis que ponerle mucha imaginación Las barras antivuelco no son ceros o unos No expongo una barra antivuelco inmediatamente Si una se levanta, la otra se levanta No, 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 no Tenemos que encontrar un compromiso Imaginad que soy la barra antibalanceo Y aquí tengo una rueda y aquí tengo otra Y mi cabeza es la carrocería o chasis del vehículo, ¿vale? Conjunto chasis-carrocería No vayáis a poner los técnicos Sin barra estabilizadora ya hemos visto que Se jode el centro de gravedad y no pisamos bien Pero con una barra estabilizadora Lo que ocurriría sería que Al comprimirse esta rueda de aquí en apoyo Le transmitiría la compresión a la otra rueda Hipotéticamente cuando se levantasen ambas ruedas Estando en apoyo La carrocería se quedaría así Paralela a las ruedas Para eso está la barra Para que la carrocería se mantenga recta Y no varíe ese centro de gravedad Además recordad que la barra antivuelco Está amarrada a chasis Y está tirando de la carrocería A lo cual tenemos que sumarle Que la propia carrocería Gracias a la gravedad Está empujando esta rueda de vuelta Contra el suelo Haciendo que ambas ruedas Permanezcan pegadas al suelo Esto sí que ya cogedlo con pinzas Porque es lo que he podido deducir De investigación de internet No tengo ningún libro en el que aparezca Una explicación más prolongada Sobre este asunto Pero desde luego Si hay algo que tengo claro Es que este fenómeno De la carrocería volcando También se solucionaría montando muelles más duros Por supuesto Pero es que tenemos un problema Los muelles no están simplemente Para que la carrocería no balance Están Están para copiar las irregularidades del asfalto No solo para que haya balanceos Sino también cabeceos ¿Entendéis? Ejes X y Z Si endurecemos la suspensión Para que la carrocería no balance Vamos a ganar rendimiento en curva Pero en cuanto haya un bache Se va a ir a tomar por culo Va a estallar la copela O sea, no es una opción Mejor poner una barra estabilizadora dura Sin embargo, sí que es posible una situación En la que la barra de antibalanceo Esté tan dura Que hagas la curva Y una rueda se levante Y se quede en el aire ¿Vale? Es posible Es por eso que gracias a Una magia Que explicaron en The Witcher Llamada ingeniería Vais a flipar Pero Pero La dureza De las barras Antibalanceo Se mide mediante el diámetro de la barra Porque son elementos elásticos La barra se estira Sí, nenes Cuando la torsionas Es como tu piel Es como si te agarras de aquí Y haces Y como podemos ver ahí Mis dedos están torsionando la piel Están tirando de ella Sí, sí, sí Ese metal se retuerce, tío Y tú entrando Te ha confiado en las rotondas Con tu forfiesta, eh Nah, no parten Faltaría más Por el amor de Dios Pero para que flipéis Son metales tratados especialmente Para eso Para que puedan torsionar De tal manera que se puede encontrar Ese equilibrio en el cual Una barra le transmite La compresión a la otra Compresión o extensión La transmite Pero sin dejarla en el aire ¿Vale? Así que, bueno Aquí tenéis vuestra clasecita Ingenieril De hoy Sobre cómo funcionan Barras antivuelco No me preguntéis más No lo sé De hecho Lo poco que sé Es gracias a esta Fantástica página web Tuner House Donde creo que venden Barras estabilizadoras Y tienen un montonazo De animaciones Y bueno No hace falta que os diga Que tienen barras antivuelco Y refuerzos Para todo el tema De las geometrías de suspensiones Para que no rompas Absolutamente nada Ni copelas Ni cosas por el estilo Así que ya sabéis Tus barras estabilizadoras Más baratas En Tuner House No, en serio Es una currada El trabajo está ahí Ojo, el libro también ha ayudado Por supuesto ¿Por qué iba a soltaros esta chapa En un vídeo de un récord del mundo? Pues porque nenes El otro día Estuvimos jugando Automovilistados Online Y me lo pasé especialmente bien Y esa vuelta Rollo Greg Murphy Creo que era Que di para la pole De la V8 Supercar Que hicimos en Mon Panorama Me dejó marcado Porque fue una combinación Muy interesante Y la verdad Que el otro día Me apetecía distraerme un poco Y para mi sorpresa Me quería distraer No jugando al Fornite No echando un Minecraft Sino jugando en el simulador Cosa que debería sorprenderos Porque Al igual que el Shokas Lo dijo en su día Me sorprende Que aún haya veces Que me apetezca Sentarme Y jugar con la puta boca Cerrada Sin comentar nada Así que me metí En Mon Panorama Y me puse a dar ahí Unas cuantas vueltas Y tal Inicialmente no estaba grabando Vale Os estaré dejando algo de fondo Pero no estaba grabando Y era Era Extremadamente desafiante En fin chavales Lo primero que quiero destacar Es la dificultad De esta combinación Y lo faraónico Que se siente El intentar cuadrar una vuelta He perdido la cuenta De las veces Que perdí el control En aceleración La cantidad de las veces Que hice mal La primera curva La cantidad de veces Que parecía que el coche Iba deslizando En ese sweet spot De sobreviraje Perfecto Pero que acababa En un derrape O en un subviraje O en golpear la barrera O en Dios sabe que coño De verdad Tengo horas y horas Y horas de metraje De cosas como las Que os acabo de poner De fondo Vale Entonces Tenedlo en cuenta Antes de ver La vuelta que vais a ver Ahora mismo Al final Llevaba tanto tiempo Practicando Que para cuando me quise Dar cuenta Ya estaba creciendo Bastante en todo El tema del ranking Y andaba bastante lejos Andaba a segundos Del récord Pero Aunque no lo tenga grabado Es por poneros en situación Empecé a ver posible Acercarme bastante al récord Y dije Bueno Y si doy una vuelta Lo mejor posible Lo subo al canal secundario No va a hacer daño a nadie Así que me puse A practicar Practicar Y practicar Y antes de que me diese cuenta Bueno Antes no Porque la verdad Que fueron Ahora si Ahora si Horas de infierno Pero Después de estar mucho tiempo Batí el récord del mundo Vamos a echarle un vistazo Y luego vamos a analizarlo Un poco como en los viejos tiempos del canal Porque aquí hay chicha Y por supuesto Está relacionado con el tema De la barra estabilizadora Pero no lo vais a ver así de primeras Así que nenes Bienvenidos al primer récord De la historia del canal En el que creo que no pone Rally Mount Panorama Con los V8 Supercar Es una combinación Más australiana Que Casey Stoner Metido en la bolsa De un canguro Pero ni con Stoner Habrías obtenido Estos resultados O si Porque lo que estáis viendo Es un intento fallido En el que patinen La primera curva Pero yo no He tenido tantas caídas Como Stoner O si Pero bueno La cuestión es que He preferido optar Por poneros uno de los primeros intentos Que estuve haciendo Cuando empecé a grabar Y luego analizar el récord del mundo Para que veáis las diferencias Y ver la evolución Y ver cuán importante fue el tema De las barras antivuelco Como podéis ver Simplemente aquí Me coloco la cámara Y comienzo la vuelta Me abro bastante En esta curva Para poder traccionar Lo mejor posible Que me estaba resultando Muy complicado en este coche Como podéis ver Tengo que luchar Mucho con el volante Además Automovilista 2 Es un juego que te pide Sobrevirar mucho el vehículo Te pide que vayas derrapando Para estirar bien el neumático Y que haya mucho Madre mía Es que fijaos Que patinazo Y aún así No pierdo mucho tiempo Con respecto al fantasma De delante Para que veáis Hasta que punto Afecta el tema Del sobreviraje En automovilista 2 Personalmente me gustan más Las físicas de automovilista 1 Pero bueno No hemos venido aquí A hablar de eso De lo que me pude percatar Bastante rápido Es que en frenada Le recortaba bastante Al rival Cual Valentino Rossi Era capaz de apurar Bastante bien las frenadas Pero tenía algunas dificultades Para entrar sobrevirando En las curvas Y hacerlo bien O por lo menos De manera consistente Hacerlo bien Me llevaba una cantidad De intentos bárbara Y especialmente En esta sección de aquí El tío se sabía mejor El circuito que yo Y como podéis ver En esta curva Me metía una kilometrada total Y llegábamos A la montaña rusa Donde según fui aprendiendo A trazar Pues fui haciendo Lo mejor y mejor Pero inicialmente No era capaz de recortar Demasiado tiempo Y es que además Hacer esto con una cámara En la cara Pues es molesto No me nerfea demasiado Pero como podéis ver Pues sí que merma Un poco tus capacidades Y en este intento Que es de los iniciales Que está lejos del récord Del mundo Como podéis ver Ya estaba yendo al límite Y para colmo Teníamos esta sección De aquí con frenadas En cuesta abajo Donde bloquear el vehículo Es muy fácil Anda sobrevirando Todo el rato Hay que ir lijando Completamente todos los muros Porque en Montparorama Apenas tenemos espacio Así que cada centímetro Cuenta para poder Abrirse más Para poder cerrarse más Fijaros como he echado humo Ahí en el retrovisor Del vehículo Porque constantemente El vehículo estaba bloqueando Algún neumático Entrando en las curvas Esto ya parece ser Un indicativo De que el setup del vehículo No parecía el correcto Ya os adelanto Que era el mismo setup Que estaba utilizando Mi rival Porque Automovilista 2 Gracias a Dios Gracias Automovilista 2 Te permite Copiarle el setup A tus rivales Inmediatamente De hecho vosotros Podéis picaros conmigo Y copiar el setup Que estaba utilizando Que era el de ese chaval Pero bueno Una vez más Apurando frenada Puedo percatarme De que trazo Este último sector Mejor que él Así que bueno Hay una posibilidad Según vaya puliendo De intentar pulírmelo A él ¿No? Si bien es cierto Que al final de la vuelta También cometí este error Y más de una vez Fijaros como el coche Va derrapando Era muy difícil Llevarlo tío Así que pasemos A mi mejor intento Chicos Fijaros como llama la atención Que tres horas de práctica Después tampoco me había Acercado demasiado al fantasma Y es que como os digo Cuadrar un intento Estaba siendo bastante complicado Igual que me ocurre En los juegos de rally Donde hay muchas irregularidades Del asfalto Y las físicas De los videojuegos Pues normalmente no acompañan Y requieren echarle Muchas horas a un récord Del mundo Pero bueno Aquí lo tenéis Este fue el mejor intento Que hice Ahí tenemos un 2-0-1 Teníamos que bajar Medio a segunda Así que vamos allá Comenzamos con el récord Del mundo Y ya de primeras ¡Ah! ¿Qué es eso chicos? Estoy ajustando El reparto de frenada Trasero Y la barra estabilizadora Trasera Resulta Que los V8 Supercar Tienen una serie De palancas Una azul y una roja Muy Matrix Todo Que creo que te permiten Manipular la dureza De la barra estabilizadora No sé cómo lo hacen Pero puedes manipular La dureza De la barra estabilizadora Delantera Y de la trasera De manera independiente Manipulándolo tú Desde el cockpit Descubrí esto Porque aparecía En el menú de opciones De Automovilista 2 Porque estaba desesperado Y era incapaz De bajar décimas Y dije ¡Hostia! Hay hasta peña Que lo ha recreado Para el simulador Y me ha desbloqueado Una necesidad Así que Joder Siento ser insistente Pero bueno Si queréis echar un cable De verdad Que me ayuda más Que cualquier suscripción Like Incluso donación Así que Parece ser que esto Ya no va a ser así Para los V8 De nueva generación Pero hasta ahora O por lo menos En el vehículo Que tenemos en Autovilista Tenemos la opción De ir manipulando Las barras estabilizadoras No sé si les compensa De veras El peso adicional De tener un mecanismo Para ir manipulando Las barras Al tiempo que ganarán Por tener las barras Las barras ajustadas A lo largo de la carrera No lo sé Dicen que se utiliza Sobre todo Para los momentos De la carrera En los que empieza a llover O el neumático Va perdiendo grip Al parecer Según el neumático Se va desgastando Y va perdiendo grip Tienes que ablandar Las estabilizadoras Para que el coche Vaya apoyando bien Y viceversa Pero por supuesto Esto ya es conjetura De internet De aquí a la realidad Puede haber un mundo Y es que lo cierto Y lo divertido Es que yo para el récord Lo utilicé de otra manera Bastante interesante En fin Como podéis ver Ablandé la estabilizadora trasera Eso me permitía Que los neumáticos Estuviesen más tiempo En contacto con el asfalto En el eje trasero Y pudiese traccionar mejor Lo cual me permitía Pasar por la línea de meta A una velocidad mayor De lo normal Ganando ya una pequeña cantidad De tiempo nada más empezar Y fijaros en esta primera curva mágica Pongamos la cámara lenta Ya solo por el reparto De frenada trasera Fijaros como el coche Quiere darse la vuelta Como un puto car de alquiler Y sale derrapando Sin avisar Sin previo aviso Y hacemos la curva Prácticamente con el volante recto Salvo en la salida Que es cuando patina No tengo el puto Omnitrix De ventena Pero ahí tenemos Cómo manipulo la barra trasera Y es que como os estoy diciendo La recta era el mejor momento Para hacer estas cosas Mount Paranormal es un circuito Muy sinuoso Y no puedes estar agarrando Así Como si esto fuese operación El volante Para ir manipulando Las barras Es una locura Ir a reparto Para estabilizador de delantera Trasera Intentando adaptarte al entorno Es horrible Entonces al final Opté por no manipular la delantera Así que Habré perdido bastante tiempo ahí La cuestión es que Lo que estoy haciendo ahí Es endurecer la barra ¿Por qué? Ahora viene una sección Bastante lenta Y estrecha En Mount Paranormal No hay espacio Lo vais a ver Y descubrí que Con las barras Con la capacidad de manipularlas Lo que buscaba No era más o menos Agarre como tal Buscaba Subviraje o sobreviraje El coche en horquilla Apenas tenía radio de giro No quería hacer la curva Derrápalo Para las secciones sinuosas Endurecía muchísimo La barra estabilizadora trasera Para que Una de las dos ruedas Se levantase Como los saxos Estos míticos de rally De eje rígido trasero Para que se sobrecargue Completamente el grip En una sola rueda Y la obligue a derrapar Y por tanto Obligue al vehículo A rotar Esto me obligaba A traccionar en línea recta Un poco las gallinas Que entran por las que salen Pero empecé a ganar tiempo Gracias a eso O a perder menos tiempo Con respecto al fantasma Por supuesto Para fomentar también Este sobreviraje En curva lenta El reparto de frenada Había sido atrasado Porque si bloqueamos Las ruedas traseras Derrapamos Entonces cuanta mayor potencia De frenada atrás Mejor En esta curva En la que había que entrar Sobrevirando Y acelerar muy pronto Para continuar el derrape Había que aprovechar El piano exterior Todo vale aquí Como podéis ver El fantasma no se me estaba Alejando mucho En esta sección Lo cual ya era un logro Pero No le ganaba tiempo Más que en las frenadas La verdad que Lo que estaba haciendo aquí Con la barra estabilizadora Era minimizar daños Y en esta sección De entrar con fe Esta era la última curva En la que le recortaba Un poco de tiempo Fijaros que cerca paso De los muros Es absurdo No cabía un alfiler Ahí ya siquiera Y después de esta locura De montaña australiana Que nos tenía preparado El circuito Donde tenemos que ir Abordando los pianos Y pasando una vez más Muy cerca de los muros Llegamos a La mejor sección Que he hecho en mi vida Voy a poner la cámara lenta Porque esta frenada Chicos Yo creo que es insuperable Freno mucho más tarde Que mi rival E intento trazar en línea Mucho más recta Pasando incluso Por encima del piano Que a pesar de que Tiene menos grip Gracias a que estoy frenando En línea recta Mis neumáticos Disponen de más agarre Y puedo frenar De manera más agresiva Y además Entro más abierto Para esta curva Y utilizando ese Acusado sobreviraje Que te pide automovilista 2 Para por fin poder Ponerme a la par De mi rival A estas alturas del circuito Es cierto Que aquí entro Un poco abierto Y él me recorta Parte del tiempo Que le hemos recuperado Pero lo hemos cogido Unos cuantos metros Y llegamos a una De las únicas curvas En las que jamás Fui capaz de recortarle tiempo Y es que es una curva De frenada tardía Con apex tardío De aceleración temprana Para mantener el derrape Cuidado con golpear El muro en salida Y aquí me empecé A poner nervioso Porque me di cuenta De que nunca había Estado tan cerca de él En la recta Lo cual significaba Que ahora que venía Una vez más Un sector de frenadas Que se me daba muy bien Era hora de volver A modificar algunas cosas Dado que este último sector Se basaba más En tener espacio Y tener que traccionar bien Y poder frenar bien Que en lo que se basaba El resto de la montaña rusa Así que como podéis ver Adelanté mucho El reparto de frenada Para poder castigar Esos neumáticos delanteros Que durante la frenada Están bastante cargados Y hablan de una vez más La estabilizadora trasera Para que ambos neumáticos Estuviesen tocando el suelo Y poder traccionar bien Recordad que lo que buscamos Ahora es traccionar No rotar el vehículo Me río yo de la Fórmula 1 Y su MGUK Y botones de los cojones Estaba siendo horrible Fijaros como apuro Aquí la frenada Freno mucho más tarde Que mi rival Hago una frenada casi perfecta De verdad que Un milímetro más Y bloqueamos Me subo por el piano Puedo trazar más en línea recta Por lo que tracciono mejor Y ya estamos a la par con el rival Él está un pelín por delante Me pongo muy nervioso Y ya solo se decide En esta última curva En la cual gracias a haber Ablandado la estabilizadora Podemos traccionar bien Y por fin puedo celebrar Mi primer récord del mundo En automovilista La verdad que los récords del mundo Fuera de tu zona de confort Fuera de los juegos de rally La verdad que sientan bastante mejor Me pegó un buen chute De hecho tuve que estar descansando Un ratito porque me iba a dar algo Me dolía todo el cuerpo Ese accidente me dolió de verdad Así que bueno nenes Espero que hayáis disfrutado Y aprendido algo Con este vídeo de récord del mundo La verdad que me hacía Muchísima ilusión traeroslo Y va a quedar como un vídeo Del canal secundario Sin plon y tal Porque además como podéis ver Automovilista 2 No me dejó grabar La repetición entera Y solo tengo estos planos Del final de la vuelta Por lo que al final Se me fue yendo de las manos El tema de la edición En el vídeo Me puse a hablar de barras estabilizadoras Y dije que coño Les voy a traer un vídeo Como Dios manda Bien elaborado Que tarde días En hacer La verdad que va a infierno El concepto de setup dinámico Que tienes que ir cambiando Durante la vuelta Porque con los mapas Motor El reparto de frenada Todo es bastante más intuitivo Pero es que aquí además Tienes dos elementos Que son opuestos Porque si mal no recuerdo Endurecer estabilizadora trasera Sobreviraje Endurecer la delantera Subviraje Entonces claro Estás ahí tocando Dices endurezco la trasera Para sobrevirar Pues endurezco también la delantera No porque Mierda Se neutraliza lo que acabas de hacer Porque era un infierno Por eso al final opté Por no tocar la delantera Que creo que es Donde mi rival Me estaba sacando Bastantes metros Porque como habéis podido ver Al final Esto de la estabilizadora Me hizo reducir La hemorragia Lo suficiente Como para poder Batir el récord en el mundo Gracias a las frenadas Que no sé por qué Le estaba metiendo Tanto tiempo al chaval Porque además Por supuesto Sin ayudas Es con grado real Creo que estamos Ante el primer récord De la historia del canal Que es con grado real No tiene absolutamente Ni una puta ayuda Y no es en un juego De rallies O sea Lleva una puta cámara Triple monitor No puede ser más realista Que eso Por eso la verdad Que lo veía valioso Y os lo he querido traer Finalmente al principal De todas formas Es un poco durillo ¿Vale? El automovilista 2 Con este tema De las físicas Para ir rápido Tienes que llevarlo Tan de lado La curva esa En la que tienes Que entrar derrapando E inmediatamente En cuanto sueltas el freno Tienes que acelerar Para que el coche Siga derrapando Pero lo justo Para que no se cruce Buff boy Tener que ir todo el rato En un derrape constante Es un poco Es lo que os digo Es un martirio Cuadrar una vuelta Es muy difícil Además Si vas endureciendo La barra Para un sector En el que hay horquillas Para que rote mucho Al final El coche no va a poder Copiar las irregularidades Del asfalto Igual de bien Porque al final Cuanto más dura La barra estabilizadora Más estás limitando Las suspensiones ¿No? Porque lo que haga una Se lo va a transmitir A la otra No van a cumplir su función Tan bien como deberían Supongo Entonces claro En un panorama Que hay mucha irregularidad Hay mucho tal Hay mucho desnivel Hay mucha barriga Está siendo una putada Eso se puede bajar muchísimo Pero bueno Me hace ilusión traerlo Porque además Es un recorrido Otomovilista 2 Así que pues Ya tengo certificado Ya tengo el advance En automovilista 2 No está mal Habrá que intentarlo En automovilista 1 Que tiene unas físicas Que me gustan Un pelín más Es cierto Que en la vida real Esto de sobrevirar el coche Es así chicos No tan exagerado No tan exagerado Pero yo me percaté Cuando estaba en la Bueno no era la copa saxo Era la resistencia Pero bueno ya sabéis Cuando estaba llevando el saxo Ese coche había que llevarlo de lado Había que llevarlo de lado Tenías que encontrar El punto óptimo De deslizamiento En el que el neumático Se estiraba Y el parche De contacto con el asfalto Incrementaba Sin llegar a ser un derrape Proporcionándote un gripe extra Era muy técnico Muy complicado Y había muchas curvas En las que yo pensaba Que había cometido un error Por derrapar Miraba el delta Y había mejorado la vuelta Por eso en parte hice Aquella, diría famosa pole Pero bueno Aquella pole famosa Para nosotros Pero bueno nenes Por mi parte Lo dejo aquí No voy a traeros más chapas Y os voy a dejar la vuelta Sin comentar absolutamente nada Sin cámara lenta Y sin nada Para que flipéis un poco Porque al final De esa cámara estoy muy orgulloso Porque además Lo quieras que no Batir un récord del mundo Con ese andamio en la cara Que muchos os preocupéis Y decís Joder pero no te molesta No es como la nariz Es como tú la tienes Pero la borras Pero no agrada Tener aquí algo apretándote De verdad Voy a acabar como Steve y Griffin Antes de golpearse el techo Voy a acabar con la puta cabeza así Así que bueno nenes Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido Espero que compréis vuestros juegos A través del enlace En la descripción Porque quiero esos palancos En el simulador No, en serio Os lo agradecería mucho Si habéis aprendido Y si os ha gustado ¿Vale? Podéis participar en el sorteo De Instagram Que viene en la descripción Bla 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 No os haéis más pesado Vuestros juegos a través del enlace Y bueno nenes Como siempre Un abrazo muy fuerte Besos en la boda de frijoles Y seguirá Y ivammed Y Y Y Y Y Wo Est Est Gracias por ver el video. 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 Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos donde grabamos muy probablemente el video que acabas de ver. Y Twitter donde finjo es el normal y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados y signer up. Y podría dejar este outro para más videos. Así que me puse en Mount Panorama en Automovilista 2 porque me gustó mucho esa combinación en el video del otro día como ya estaba diciendo. Hay que marcar territorio, mostrar dominio. Levantas la pata, orinas.